La mayoría prefiere escapar a toda costa del infierno. Aunque seguimos creciendo en número, aún somos pocos los que estamos completamente decididos a enfrentar al diablo. Pero, diariamente escuchamos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en el campo, Fulanito se fue, Menganita se fue para Guyana, Sutanito ya está en Nicaragua, Aquel ya anda por México, la otra llegó a Estados Unidos. Pero, diariamente escuchamos frases de cubanas y cubanos que desde que se levantan hasta que regresan a la cama muy tarde en la noche, te dicen que han pasado un día muy difícil, un día de mucha lucha. Pero no te están hablando de lucha contra la tiranía. Cuando te hablan de lucha, te están hablando de luchar los alimentos, El pan, los frijoles, el arroz escasos y caros todos estos productos. Están hablando de luchar el dinerito necesario para tratar de vestir a los hijos, a la familia, para tratar de hacer una reparación en el hogar, para intentar comprar una medicina en farmacias que venden a precios astronómicos en divisa. Luchar es tratar de sobrevivir, tratar de mantenerse con vida. Si es que vida, se le puede llamar a esta infernal situación que vivimos diariamente los cubanos. Si le hablas de lucha por la libertad, de lucha por el respeto a los derechos humanos, de lucha por las libertades elementales del ser humano, todavía la mayoría te dice que no quiere meterse en problemas, como si ya no fuesen demasiados los problemas que diariamente tienen que enfrentar. Cuando le hablas de luchar por un futuro mejor, por una Cuba libre, digna, justa, fraterna y próspera, la mayoría evaden ese compromiso. La mayoría te dice que resulta muy peligroso, que resulta muy caro. La mayoría prefiere arriesgarse aún en el mar, en selvas de países de Latinoamérica y Centroamérica. La mayoría prefiere enfrentar peligros, peligros que sin dudas se enfrentan cuando se trata con personas inescrupulosas que se dedican al tráfico de personas o con traficantes de drogas en la selva de Colombia o incluso guerrilleros terroristas de estos grupos de tipo marxista que aún, por desgracia, operan en Colombia. Estoy hablando de la FARC, del ELN, de tanto daño que tantos crímenes han protagonizado. La mayoría prefiere luchar para subsistir, para sobrevivir como esclavos, como seres humanos, sin derechos, sin libertad, sin dignidad, a luchar con mayúcula por la libertad, por sus derechos, por la dignidad, por el decoro de ellos como seres humanos y de Cuba como nación. Durante los últimos días va en aumento. Se oye cada vez más comentarios y todos estos casos que voy a mencionar están comprobados. Se oye, por ejemplo, que una trabajadora, no voy a mencionar nombres por una cuestión ética, voy a aplicar aquí el viejo refrán, voy a parafrasear el viejo refrán. Un ladrón que roba a otro ladrón, y en este caso habría que decir, para ser más exacto, ladrón que roba a un gran ladrón, merece mil años de perdón. La persona que ahora voy a mencionar, funcionarios, trabajadores de diferentes instituciones o lugares, tiendas, bancos, le han robado al régimen, le han robado al régimen opresor, le han robado al régimen tiránico. No voy a mencionar sus nombres, repito, escaparon, andan huyendo con mayor o menor cantidad de dinero, pero esto se viene repitiendo cada vez más a menudo. Por ejemplo, funcionaria del Banco del Municipio Media, escapó, ya se encuentra en los Estados Unidos. Hace apenas unos días, corría la noticia por todo media, palmarito de costo y hasta acá, hasta Santiago de Cuba, llegaba, ella había escapado, algunos dicen que con una alta suma de hasta 3 millones de dólares. El hecho está probado, la cifra no podemos asegurar cuál fue. También hace un mes aproximadamente, un mes y días, escapó para Europa el gerente del mercado más grande que el régimen ha abierto en Santiago de Cuba. Estoy hablando de una de esas tiendas lujosas, con productos carísimos, que son propiedad de los generales, de los generales explotadores, de los camaradas generales de Díaz-Canel y de Raúl Castro, de los que dicen que dirigen una revolución socialista, y que ustedes y yo sabemos que son los dictadores, los explotadores, los opresores de un régimen sádico, de un régimen abusador, de un régimen criminal, que explota a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores todos, como nunca antes en la historia de Cuba, nadie les había explotado. El gerente de esta tienda escapó. Unos dicen que en sí lo que tenía era un desfalco, una malversación enorme, que él no se llevó ese dinero en efectivo, pero se está hablando de un millón de dólares en cuanto a pérdida. Otros dicen que sí, que las pérdidas eran bastante amplias, y estamos hablando de una tienda que tiene apenas meses de haber abierto. Dicen que las pérdidas eran bastante grandes, pero que el hombre logró llevarse una buena suma de dinero en efectivo. Estamos hablando, repito, de un millón de dólares. También hace apenas días se corrió por toda la ciudad y está probado que una funcionaria o una trabajadora del Hotel Las Américas escapó con una cifra mucho menor que la que se le atribuye a la funcionaria del Banco de Medias o al gerente de esta tienda de la plaza o la Gran Piedra, como se le quiera llamar, que está cerca de la plaza Antonio Maceo, acá en Santiago de Cuba. A esta trabajadora del Hotel Las Américas se le atribuye la suma de haber escapado por la suma de 36.000 dólares. Hoy corría por todo Santiago que apenas ayer había escapado del cajero central de la tienda panamericana conocida llamada La Sorpresa, ubicada en el distrito José Martí en Santiago de Cuba, es que escapó rumbo a Guyana. Pero lo más interesante es que este cajero central de la tienda La Sorpresa es hijo de un teniente coronel de la tiranía y sobrino de dos oficiales de la contrainteligencia militar. Estos mandos intermedios, su familia, también sufren las carencias, las necesidades, la miseria generalizada, la pobreza, ahí tienen que robar, tienen que corromperse, tienen que inventar, como también lo hacen en gran medida los altos funcionarios, pero los altos funcionarios son los dueños del negocio, por lo tanto no corren peligro, lo pueden hacer con mucha mayor facilidad, tienen patente de corzo para robar en grande, para vivir con todo tipo de privilegios, con todas las comodidades, con comodidades comparables con aquellos reyes y príncipes persas que a nadie tenían que rendir cuenta de sus sanciones. Este cajero central, hijo de un teniente coronel y sobrino de dos agentes oficiales de la contrainteligencia militar, escapó con la ínfima suma de 6.000 dólares. Esto, entre otros muchos casos, esto entre la cantidad de denuncias que nos llegan de policías corruptos que le sacan dinero a los camioneros particulares, a los vendedores de vianda, a los carniceros particulares, a los dueños de restaurantes o paladares, como se le conoce, a todo el que puede, policías corruptos que paran a una joven hermosa en plena calle y quieren obligarla a tener sexo si no le amenazan con acusarla de prostitución, es una barbaridad, es una cuestión totalmente penosa o chornosa la que viene ocurriendo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en toda nuestra nación. Y esos mismos policías corruptos, ladrones, abusadores, el día completo por órdenes de la seguridad del Estado, persiguiendo a Damasio Blanco, miembros del Aupaco y a cualquier opositor pacífico que le haya perdido el miedo a la tiranía y que esté comprometido con la lucha, con mayúsculas, no con la lucha para sobrevivir, la lucha por el pedacito de pan de pésima calidad, por el litro de aceite, con el poquito de arroz o friol, la lucha de verdad, la que dignifica, la que hace que el ser humano se sienta un ser digno, con decoro, la lucha que puede traer la libertad a toda la nación para que se acabe toda esa corrupción, toda esa explotación, toda esa opresión, toda esa miseria generalizada. En fin, unos prefieren, los pocos, luchar con mayúsculas, luchar por la lucha que dignifica, que libera, que trae libertad, prosperidad y otros, por desgracia, prefieren luchar, solo luchar, entre comillas, luchar por su sobrevivencia, luchar para escapar en busca de libertad, en busca de oportunidades en otras tierras, unos refieren enfrentar al diablo aquí en su patria, al mal, a la opresión, a la miseria y otros escapan de donde el diablo, aún por desgracia, tiene todo control en busca de lo que el diablo le niega en su propia tierra, para muchos, la mayoría, aún prefiere escapar del infierno y por eso el régimen anda tan nervioso por estos días haciendo ejercicios militares en ciudades como Santiago de Cuba para evitar, para obstaculizar cualquier intento de salida, ellos le llaman ilegales del país, rumbo a la base naval, a la base militar que tiene Estados Unidos en la bahía de Guantanamo.